Desde que tus ojitos me miraron Todo cambió, todo es mejor Gracias a Dios le doy porque Pues con mirarte soy feliz Yo ya gané contigo Por eso siempre digo Si existe suerte la mía es tenerte Regalo del cielo ha sido conocerte Tú me complementas y me siento fuerte Si existe suerte que suerte la mía Y es que con tus besos me haces el día Todo es más bonito con tu compañía Yo te amaría En esta y en la otra vida Si existe suerte la mía es tenerte Regalo del cielo ha sido conocerte Tú me complementas y me siento fuerte Si existe suerte que suerte la mía Y es que con tus besos me haces el día Todo es más bonito con tu compañía Yo te amaría Está y en la otra vida Está y en la otra vida Lo que te amaría Y es que con tus besos me haces el día Y es que con tus besos me haces el día Y es que con tus besos me haces el día